En una tierra dominada por gigantes, ellos llegan para cambiarlo todo. Desde todos los rincones del país, vienen las maravillas que estabas esperando. Grandes atracciones, más de 500 stands, maquinaria agrícola, desfiles de animales, ricas comidas, cine 3D, aventura 4x4, granja para niños y otros fabulosos entretenimientos. Vení a vivir tu experiencia de película. 18 al 30 de julio. No te lo pierdas. Solo en La Rural.